El 90% de la investigación publicada en medicina es falsa. Se tira el dinero en investigación en medicina científica. Del orden del 80% de lo que se emplea es puro despilfato. Los medicamentos e intervenciones médicas de la medicina científica causan 179.000 muertos anuales por efectos adversos en la Unión Europea. Negocio de las farmacéuticas. En el año 2003 movían 390.000 millones de dólares. En el 2019 son 1.200.000 millones de dólares. Esto es más que el Producto Interior Bruto de España. Fijaros que del 2003 al 2019 se han multiplicado por 3 el negocio de las farmacéuticas. Y para multiplicarse por 3 hay que vender muchos medicamentos. ¿Qué significa? ¿Se ha empeorado por 3 la salud de las personas para tener que tratarlas con todos esos medicamentos? El problema de esto yo creo que se basa en la definición de enfermedad que se hace en medicina. Enfermedad es un conjunto de síntomas a los que pones una etiqueta y no a la causa de esos síntomas. Bien, tenemos un ejemplo muy claro. Sida es la enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia. VIH es el virus que se supone que causa el sida. ¿Por qué se separan en dos si es una enfermedad? El sarampión, está claro, lo produce el virus del sarampión. Y se llama virus del sarampión. ¿Por qué ahora se llama Sida y VIH? O COVID y SARS-CoV-2. Por investigación, tú estás poniendo una serie de síntomas y les añades una etiqueta. Pero supones, supones que están causados por... Y claro, si quieres ser escrupuloso y debes serlo porque eso puede tener consecuencias legales, no te atreves a afirmar completamente que esa es la causa. Y eso permite hacer unos juegos maravillosos en medicina, sobre todo en la parte de marketing, que en inglés se llama disease mongering y en español se podría traducir como promoción de las enfermedades. Lo que suelen hacer los laboratorios es llamar la atención, usando sus medios de comunicación pagados por ellos, sobre trastornos o enfermedades que frecuentemente son inofensivas, con el objeto de generar un miedo que lleve a la aceptación de los medicamentos que te van a vender para controlar eso que, en la realidad, no te haría absolutamente nada, no condicionaría para nada a tu vida, pero con cómo te lo han vendido parecería como que tu vida está en peligro. El 80% de los ciudadanos de Nueva York entraban dentro de algún tipo de enfermedad mental del DSM-IV. Puede estar incluyéndose como enfermedad mental muchos comportamientos que pueden ser bastante normales, porque si el 80% de las personas está ahí, lo que hace el 80% es lo normal. Hay una actualización sobre este tema del DSM-IV, una vez ha salido el siguiente, el DSM-V, y ya se afirma que realmente el 100% de los seres humanos tendrían algún tipo de enfermedad mental. Así consigues triplicar tu negocio, creando enfermedades donde no las hay. ¿Os acordáis de lo que os comentaba al principio del DSM-V? ¿Cuántos ansiolíticos y demás drogas de estas de psiquiatras pueden vender, si pueden meter a toda la población mundial dentro de un manual de trastornos psiquiátricos? ¿Cuántos ansiolíticos y demás drogas de estas de psiquiatras pueden vender,